¿Cuáles son los 2,8% respecto de la Navidad del 2022, con 44% de los encuestados que manifestaron que no cumplieron con las expectativas que tenían, expectativas ya ajustadas a la baja porque venimos de 11 meses de caída y con todo, digamos, el contexto que se originó durante el mes de diciembre con un recambio presidencial, con una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial, con un fuerte traslado a los precios y encendamiento de muchos precios, consideramos que podría haber sido peor, el 2,8% podría haber sido peor. La verdad que se esperaba la peor caída de los últimos 20 años. ¿Ustedes se relevan solamente pymes? Únicamente pymes, únicamente pymes. El resultado, en algunos rubros que tienen negocios especializados y grandes superficies, también que tienen otra modalidad de venta u otro target, por ahí tienen otros números, quizás en algunos rubros, más graves que los que medimos nosotros. Te doy el ejemplo de juguetes, a nosotros nos da 0,3% de caída, para la cámara del juguete le da 6% de caída. Pero nosotros medimos dentro del cliente pyme, lo vimos en octubre, lo vimos en noviembre, que hubo un adelantamiento de compras en jugueterías y también en calzado y maroquinería, porque es un rubro que el que lo conoce se venía peor. Estábamos con una inercia inflacionaria que estábamos dentro de los dos dígitos y la gente dijo, tengo la disponibilidad ahora, compro ahora, porque después no sé. Eso fue un poquito de lo que ha pasado también durante este tiempo. Para tener en claro, la industria pyme, ¿qué cantidad de manos de obra insume en la República Argentina para tener una magnitud de la importancia de este dato? A ver, el 70% del empleo registrado es de las pymes y lamentablemente el 100% de lo han registrado también, porque digamos, buena parte de… hay mucha informalidad dentro del sector, pero el 70% corresponde al comercio, industria y otras actividades pymes como también las economías regionales y los servicios. El DNU, el decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milley, ¿qué evaluación hacen desde la Cámara? En la Cámara estamos de acuerdo con algunas modificaciones de regulaciones, estamos de acuerdo con el objetivo que se plantea, pero creemos que tiene que pasar por el Congreso para darle legitimidad y creemos que algunas cosas no son de necesidad de urgencia, por eso sería bueno que tenga una legitimidad que en este momento no tiene y que estamos seguros también que entre las cuestiones que hay en el DNU, más las medidas tomadas hasta ahora, pero puntualmente en el DNU creo que hay cosas que va a haber que analizar cuál va a ser el impacto que tiene en la actividad pymes, porque algunas cuestiones que se le regulan o se le salga en marco regulatorio y algunas puntualmente son las largas luchas de CAME, como son las comisiones que se le cobran a los comercios por el uso de la tarjeta de crédito. Partimos del año, de la década del 90 con un 10% y a través de muchas leyes en todas las tuvo que ver CAME que llevamos las comisiones a los valores que tienen hoy, 1,8 y 0,8 para débito, que creemos que se regula y se concentra el mercado, pueden subir o está la posibilidad también de que entren como jugadores importantes las vintage, que pueden generar algún marco de competencia y no generar mayores aumentos. En este análisis, ¿qué bilumbra de la temporada estival que está a punto de comenzar? Digo, teniendo en cuenta que hay una caída clara del poder adquisitivo. Bueno, creemos que la temporada va a ser difícil para el mercado interno, ya hay reservas que no estaban todavía efectivizadas, que se están dando de baja. Lo que pasó el otro fin de semana de Navidad, una merma importantísima respecto del año pasado y creo que va a continuar con una tendencia más acentuada de lo que pasó los fines de semana turísticos de los últimos meses donde la diferencia dijo el turismo extranjero, porque hace rato que al consumidor nacional se le acabó bastante la nafta y la diferencia por servicios turísticos y consumo en los lugares de turismo lo puso el turismo extranjero. Creo que se va a pasar lo mismo, más acentuado por el lado del turismo nacional. Hablando del decreto de necesidad y urgencia, en ese momento también se conoció y creo que ahí tuvo intervención fuerte CAME, corregime, sino la imposición a las economías regionales de... No me sale la palabra ahora. De la retención. De la retención. De la exportación al 15%. Sí. Bueno, quedaron excluidas algunas porque, bueno, intervino la mesa de enlace y también CAME, porque CAME tiene una gran representación de economías regionales, es claro decir que en todas las actividades productivas y comerciales y de servicio del país, la mayoría son pymes y están dentro de la órbita de CAME. O sea, la mesa de enlace tiene representación del sector agropecuario, pero hay un montón de pequeños productores que están, que son las economías regionales de CAME, inclusive en ganadería y agricultura. Sí, intervenimos porque realmente hay una cuestión, hay una mejora importante del ingreso por el aumento del tipo de cambio, que es real, de percibir 352 menos retenciones a percibir 820 menos la retención, pero hay que tener en cuenta que los costos también están dolarizados y la cuenta no va a ser tan lineal, ¿no? Entonces creo que habría algunas actividades que deberían ser excluidas, se logró eso, igualmente los que quedaron incluidos tampoco están conformes, obviamente. Y por último, digo, y este era el camino de la pregunta final, ante lo que ustedes consideren como perjuicio a la pequeña, mediana y la microempresa, ¿van a tener que tomar una intervención fuerte, como pasó con las economías regionales? Entonces, tuvimos una primera reunión con el secretario de Comercio, un poco para romper el hielo porque realmente fue la semana pasada donde todavía hay funcionarios que todavía no tomaron su puesto, como para iniciar un camino de articulación, como hemos tenido con todos los gobiernos, pero creo que vamos a tener una temporada dentro del primer semestre que va a ser muy complicado, muy complicado. Y ya hicimos llegar el mensaje que necesitamos algún mecanismo de contención para que esto sea más llevadero. ¿Cómo sería un mecanismo de contención? No sé, alguna puesta de plata en el bolsillo en la clase trabajadora. No hay límite para las paritarias. Las paritarias se van, por ejemplo, a la de Comercio, que es la más grande del país. Está previsto que en enero, todos los eneros nos venimos reuniendo para verificar el ajuste del año entre lo que fue la inflación y los aumentos que hubo. También va a pasar ahora, lo que sí, seguro, por una cuestión de imposibilidad, no creo que se pueda equiparar con la inflación. Y eso necesita paliativos. Eso necesita paliativos.